A medio vapor se atiende a los pacientes que padecen de cáncer en el Hospital de Especialidad de San Felipe. Una de las dos bombas de cobalto está en mal estado y las autoridades dicen que es difícil su recuperación tomando en cuenta que aquí no hay repuestos. Una de las bombas que no está funcionando, que es la que tiene más antigüedad, definitivamente se le inició el proceso de reparación y de mantenimiento, pero hay unos repuestos que no se cuentan en el país. Ante esta situación los pacientes han sacado a relucir sus quejas, puesto que dicen que esperan por varias horas, pero que no reciben atención. Habiendo las dos bombas es más rápido el tratamiento, pero aquí nadie se preocupa. Mucha gente, venimos de largo y solo dicen que vuelva mañana y que vuelva mañana y que vuelva mañana y todo es pisto y nosotros somos pobres, porque somos pobres andamos acá. Los especialistas dicen que la capacidad de atención está a la mitad y que de momento se trabaja solo con la única que está en buen estado. Las autoridades han expresado que es una tarjeta electrónica a la que hay que cambiar y que en esta semana se espera que se consiga. La bomba de cobalto que se encuentra dañada y que se ubica en ese edificio estará reparada al menos en dos semanas, de acuerdo con la versión de las autoridades. Mientras tanto, la atención para los pacientes seguirá a paso lento. Con las imágenes de Cristóbal Funes para 11 Noticias, Raúl Morazán. Con las imágenes de Cristóbal Funes para 11 Noticias, Raúl Morazán.